Para poderte decir, ¿dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Qué más te puede encontrar? Te busqué en mis días, te busqué en mis noches Y no te puede encontrar ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Qué más te puede encontrar? Te busqué en mis días, te busqué en mis noches Y no te puede encontrar ¿Dónde estás, mi vida? 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 ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Qué más te puede encontrar? Te busqué en mis días, te busqué en mis noches Y no te puede encontrar ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Qué más te puede encontrar? Te busqué en mis días, te busqué en mis noches ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? Te busqué en mis noches, mi vida? ¿Dónde estás, 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 mi vida? ¿Dónde estás? 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 Siga bailando, siga, siga. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de momento y a para qué, de momento y a para qué, hay todo si ha de quedar. Y para las familias, somos de Percanoche, bienvenidos a Dibruzán, caballeros, señores, bienvenidos, bienvenidos, muy buenas noches, así estamos, saludando a la dirección de la vida. Mi sueldo, mi amor de chocos, son bienes, más de queridos, pero sé que algo quieras, de acabar con tanta molestia, si acaso me llegue el destino de París, ya de este mundo, a nadie molestaré, a nadie me olvidaré, hay todo si va de quedar. Hay todo si va de la familia Kajas, en este norte. Mi sueldo, mi profesor, mi familia Kajas. Y salte, y salte, y salte, 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 salte. ¿Qué son? ¿Rico? En mi edad que me quisieras En mi edad que me quisieras Te muerto y ya para qué Te muerto y ya para qué A todos ya de qué va Me pira, mujer, apreciando a Muchita Un abrazo, un abrazo Una Muchita, una Muchita Si he seguido, mi amor esoso No tienes más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si el plazo de llegue a este destino Se para vivir y siga de este mundo Amarle, suave estaré Amarle, bendigaré Hay sol, se ha de quedar Y para la cumpleaños de esta noche Florita Caja, ¿dónde se encuentra, Florita? ¿Están tomando? Depende de la orquesta dimensionativa Queremos defenderle el abrazo musical Con mucho cariño y mucho aprecio Según todo, con mucho respeto Feliz cumpleaños, Florita Un abrazo, un abrazo fuerte Sigo, siga, siga, siga Volvamos, siga, volvamos Es mi vida que me quisieras Es mi vida que me quisieras De muerto, ya para qué De muerto, ya para qué Hay sol, se ha de quedar La gente calla Si no, tío molestoso Con quien me más he querido Pero sé que a tu día Se acaba la tanta molestia Y hay razón que llegue el destino De para ti Y en este punto A nadie me olvidaré A nadie me olvidaré Hay sol, se ha de quedar Ok, gracias Aquí está el gran intercambio Aquí está el gran intercambio Vamos a estar los palestitos Los delibes A noche Yo quiero ver Que esta gente se va a conocer Con nosotros Hasta las doce de la noche La gente que se va a quedar Hasta las doce de la mañana La gente que se va a quedar Hasta las seis de la mañana Hasta las doce de la mañana Hasta las doce de la mañana Hasta las doce de la mañana La gente que se va a quedar Hasta las doce de la mañana Hasta las doce de la mañana La gente que se va a quedar La gente que se va a quedar Y eso Qué rico Vamos, en esta noche Seguimos con más musiquita Vamos a seguirme intentando Y subirme a música En cuanto más se usa No hayan oído Así que Licenciado Charly Que me tiene el paul Y esto se viene Vamos a seguir Con un gran índimo Con la vida Y a mí Cachante Y con sentimientos Una vez más Nos desgastamos Y estamos al aire Diversión latina Tu orquesta, sí, señor ¿Dónde está la familia? Quiste Camina Caixa Camina Caixa Camina, ven Eso ¡Abriga, cabrita! ¡Abriga, arriba! ¡Abriga, arriba! ¡Abriga, arriba! Venga, venga que yo me muera, será grabado en mi nombre, en la puerta de mi tumba, y en la piraria esborrante, las cosas que yo he tenido, solamente sorpresadas, viviendo aquel hogar, muriendo nada se lleva, las cosas que yo he tenido, solamente sorpresadas, viviendo aquel hogar, muriendo nada se lleva. ¡A la phi, zahí, 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 zahí! ¡Eso! T AFASO, durante carancé. Y para ficharСoh fine. ¡Eso! ¡Si va bailando iva bailando! Ve, ve, ve vamos, ve, vamos a ver, vamos a ver en el WAZ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde se fue la Muecita Zapata? Yo quiero ver este señor en el zapato Una cervecita Hace rato, póngame mucha atención Hace ratito me baqué y hablé Con la Molicidad Nacional Pueden seguir Especialmente para la cumpleañera Y para Juanito Zapata Y sólo también para esa hermosa directiva ¡Siga! 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 Y estos felices con mucho cariño Para la ruina alemana A la familia Pepehuazo Con cariño ¡Licenciado! Póngale, póngale! arriba la mano arriba Yo no quiero agua Yo quiero cerveza traigan una cerveza Si se marchó sin un adiós Por favor, quiero ser íntimos Atenemos un poquito de respeto Otra vez Si se marchó sin un adiós Amor es el cariño, soy ¿Cómo dice? Amor es el cariño, soy Esa es, esa es Con cariño para la familia Con mucho cariño A la familia A la familia Lema A la familia Lema Estamos en el video La dimensión latina Estamos en el aire Y esto lo suelta así A la familia Barrio Nuevo Con cariño, por ahí estamos presentes Muy bien, queridos, queridos Feliz importante esta noche Servicito 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 Buenas noches Yo sí le dije No le he visto malos que el luce ¿Ya viste? No le pica ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente positiva? Vamos a saltar bien alto Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Hasta acá nos esperamos Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta Y salta